Mi cara Hola, soy Gaby Soy Gaby, este es mi disco Ilusión Trae canciones en ingles, en español Cuando la gente me preguntaba ¿Qué tipo de música haces? Y yo decía, Dios mío, no sé qué decirles Entonces, con este disco Ya lo recibí Spanglish Folk Soul Voy a encontrar todo eso Spanglish, exacto, van a encontrar Spanglish Hay canciones en ingles, en español Y mucho Folk Folk en el sentido de Country Music, Americana Bluegrass, esta música que se hacía En los años 50's en Estados Unidos Tipo Johnny Cash, Patsy Cline Y también hay mucho Blues Mucho Soul, que son artistas que me gustan Abbey Lincoln Como, bueno, Sister Rosenthal The Gospel Y está producido por Gabe Ruff Que es más conocido Por el trabajo que ha hecho con Sharon Jones Y con Charles Bradley Que, él lo que hace es que Todos sus discos los trabaja de manera análoga O sea, con equipo análogo No usa computadora Entramos, no editamos nada O sea, lo que están escuchando aquí Lo que van a escuchar Son básicamente cinco músicos En un espacio Haciendo lo que hacemos en vivo Eso es Que interesante, porque ahora La música es todo a través de la computadora Casi, casi, ¿no? Entonces, que tú te intereses para hacer algo así Me parece muy buena idea Aparte, es más real que esto Pues, imposible, ¿no? Sí, simplemente quise Este, regresar un poquito A algo más básico Más orgánico Hacerle un contraste A todo lo que estamos viendo Sí, que no está nada mal O sea, hay muy buena música Que te están viendo ahora Con toda la tecnología Con los sintetizadores Y todo esto Pero bueno Esto es lo mío Y es todo esto Y todo esto Y espero que les guste Sigan en Twitter Gabi Moreno Chao